Nera rara ve, te vi viento ando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Que esa felicidad Que se cante sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Todo incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Que esa felicidad Que se cante sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Todo incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Damas con fama Y cama Y cada cama Y corazón partido Con los llenos de fanes Que llaman Y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío o calor Ping y Netflix Voy en tren Entre los 15 Estoy siendo honesto, baby Nera, rara, rara, ve Te vi viento ando con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se cante sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Todo incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se cante sonriendo Quiero verte feliz Me acoche solo de mí Todo incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.